Estados Unidos mantiene presión contra gobierno de Ortega El Departamento del Tesoro sancionó a otros tres funcionarios Archivo UMP, en una nueva acción de presión contra el gobierno de Daniel Ortega, la Oficina del Tesoro de Estados Unidos. Sancionó este jueves a tres funcionarios nicaragüenses a quienes acusa de abusos contra los derechos humanos y corrupción bajo el programa de la Ley Global Magnitsky, dijo un alto funcionario del gobierno de Donald Trump. Los tres sancionados son Francisco Díaz, director de la Policía Nacional y consuegro del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, Fidel Moreno, secretario político del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN, en Managua y Francisco López, tesorero del mismo partido. La nación centroamericana vive una ola de violencia opositora desde el 18 de abril, para presionar la renuncia de Ortega, cuyos seguidores califican de acciones desestabilizadoras. Los hechos han dejado más de 200 muertos. Este jueves hubo manifestaciones a favor y en contra del gobierno, que pidieron el cese la violencia. Agencias, Tascos Blancos en Colombia son una amenaza para Venezuela. 7 de julio, 2018 6 y 9 de la mañana 901 visitas presos 5 estafadores de misión vivienda. 7 de julio, 2018 6 y 7 de la mañana 841 visitas al tube Apura El Paso para alcanzar a Ichiro, 7 de julio, 2018 6 y 4 de la mañana 725 visitas.